El técnico del Betis, que puede ser una de las personas más felices del mundo. Hola, Quique, muy buenas. Hola, buenas. Eres el hombre más feliz del mundo ahora mismo. Bueno, estoy contento, sin duda. Hoy hemos hecho un gran partido en un escenario extraordinario y ante un gran equipo. No sé si nos hemos merecido la victoria, pero desde luego son tres puntos importantísimos que nos refuerzan en todo lo que estamos haciendo. Bueno, lo que hemos visto sobre todo en la segunda parte es a un campo desnivelado, con el Madrid volcado buscando el gol. Y eso lo habéis aprovechado vosotros para pillarle en una contra y ya habíais avisado. Sí, ya en la primera parte tuvimos, nada más empezar, yo creo que estuvimos muy bien. Hemos tenido bastantes opciones, no solamente en las que hemos acabado finalizando, sino en muchas acciones que nos ha faltado el último pase. En la segunda parte también las hemos tenido, lo que pasa es que nos ha costado porque ya estábamos muy cansados. Había jugadores ya que habían hecho un esfuerzo enorme, habían perdido un poco de precisión. Pero bueno, ha llegado esa acción del gol que desde luego nos da un impulso de cara al futuro enorme. Nos permite sumar tres puntos, dar una alegría inmensa a nuestra afición. Y bueno, no dejan de ser tres puntos, habrá que seguir trabajando y esto quedará en el recuerdo. La forma es la que sueña todo aficionado, es decir, sufrir uno en capo como este, el Madrid teniendo oportunidades. Hay un par de paradas de Adán, un balón al palo y ganar en el último suspiro. Sí, hoy la verdad es que ha habido muchos futbolistas que han estado a un nivel extraordinario, pero sobre todo Adán. Adán se merecía hoy un partido en este campo como el que ha hecho. Él tuvo un accidente hace unas semanas en la jugada en la que nos costó un gol en Villarreal. Y hoy ha hecho una... ha tenido un mérito enorme haber jugado con esta presión que le supone también venir a él aquí. Y desde luego ha hecho cuatro o cinco paradas que seguro que nos ha salvado el partido. Dos preguntas en una. ¿Qué tiene Quique Setién que al Real Madrid se le atraganta tanto? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se disfruta? Porque no le habías ganado al Real Madrid hasta hoy. No. Las otras veces que he venido aquí, una sufrida derrota. El año pasado, cuando vinimos, tuvimos el partido también en la mano. Pudimos haber ampliado el marcador de un 3-1 a un 1-5, que luego al final se convirtió en un empate a tres. Hicimos méritos también para sacar adelante aquel día del partido. No pudo ser. Y hoy hemos acertado al final con esa acción que yo creo que nos da una alegría enorme, que eso es así. Y que nos permite, como digo, seguir pensando en el futuro, reforzando lo que estamos haciendo, nuestra propuesta. Y avanzar de esta manera es siempre todo mucho más fácil. Y dentro de ese proyecto que hace 20 años que el Betis no ganaba en el Santiago Bernabéu, ¿qué supone esta victoria para este equipo en formación? Hombre, pues lo supone todo. Porque esto nos da un respaldo enorme. A los futbolistas les va a permitir adquirir muchísima confianza en todo lo que hacemos. Hoy hemos visto cómo a base de tocar el balón en muchas ocasiones hemos podido crearle problemas a este equipo. Y este es nuestro camino, el camino que hemos elegido y que yo espero que poco a poco nos vaya bien. Es obvio que tenemos que disfrutar ahora de esta victoria, pero son cinco jornadas las que han transcurrido. Tenemos que seguir, esto es muy largo. Y ahora pensar en el partido del Levante y confiar que el apoyo de nuestra afición nos permita también hacer un buen partido y sacarlo adelante. Gracias Quique y enhorabuena. Muy bien, muchas gracias a vosotros.